Son como estrellas que iluminan el camino de la igualdad. Son la voz de la esperanza y la inspiración de un futuro mejor. Son arquitectas del cambio, construyendo un mundo más justo. ¡Feliz Día de la Mujer Boliviana! En instantes. Creemos que esta no puede ser una actitud irresponsable por parte de nuestra asamblea. No puede ser una actitud política. Porque, ojo, lo que sembramos ahora no lo vamos a cosechar ni siquiera en nuestra gestión. Estamos hablando de que los proyectos exploratorios llevan entre 5 a 7 años. Y una vez que se declare comercialidad, de allí en adelante estamos hablando de otro proceso de construcción en el cual es necesario también invertir. Es decir, el ciclo de la exploración no son 2, 3 años. Entonces, creo que hay que tomar una conciencia ciudadana y creo que el pueblo tiene hoy más que nunca que pedirles cuentas a nuestra asamblea por esta actitud. No puede ser que el tratamiento irresponsable en el cual nos venimos desarrollando traten, paren la exploración, pero sobre todo posterguen la decisión del pueblo boliviano de avanzar en su pleno derecho de abastecerse con energía y particularmente con recursos que provienen de este sector tan importante. Hoy más que nunca vemos la necesidad de modificar una ley como la ley 3058 que lo único que está dejando son este tipo de situaciones. Situaciones donde doblemente tienen que ir los contratos de servicios petroleros y esperar, en este caso, una voluntad a los padres de la patria para que aprueben este tipo de contratos que, reitero, beneficia ampliamente al país. El esfuerzo que está haciendo YPFB, el esfuerzo que está haciendo, creo que el Estado Nacional, a partir de sus distintas instancias, no puede ser perjudicado, ni puede ser atrasado ni postregado. Las decisiones que evidentemente son de carácter en el legislativo tienen que asumir las responsabilidades que requiere hoy la altura de las decisiones de nuestros legisladores. Porque dudo que la población apruebe este tipo de comportamientos. Sin duda, es una señal más de la politización de aspectos que no tienen nada que ver en absoluto con la política, sino más bien obedecen a carácter económico, a carácter técnico, a carácter de avanzar en la exploración. Nuevamente, nuestro compromiso, no solamente del Ministerio, sino por parte de YPFB y del Gobierno Nacional, es avanzar en los proyectos de exploración que viene desarrollando el país. Y, lógicamente, revertir la situación, no solamente en la exploración, sino también en el incremento de recursos, de reservas, que hoy por hoy necesita nuestro Estado Nacional. Gracias, ministro. Sobre el tema, Leonardo Mena de Bolivia TV. ¿Hay riesgo de que se pierda esta inversión por parte de la empresa, toda vez que se ha asumido esta decisión en la Cámara de Senadores? Entiendo, además, como antecedente, que en la Comisión de Economía Plural se aprobó estos tres proyectos por unanimidad. Ministro, gracias. Sí, como bien usted menciona, en la Comisión Económica, en la comisión donde se estaba llevando adelante el tratamiento, estos tres contratos, que son tres leyes, fueron aprobados. Por lo tanto, lo que correspondía, si uno sigue una secuencia lógica, era la aprobación. Creo que el postergar un día el tratamiento que ya una vez se dio en el órgano camaral del Senado, sin duda demuestra que pareciera que no hay voluntad política para llevar adelante esto. Y creo que, vuelvo a reiterar, estamos nosotros ante una necesidad urgente. El país requiere gente que tome decisiones. Porque no es solamente las decisiones de retrasar los proyectos, sino estamos hablando de que las empresas que vienen a invertir en el país, no es que tengan los recursos disponibles 365 días o más de dos, tres años. Evidentemente, esto también representa un costo financiero al país. No se olviden que ustedes, que la generación de toda esta inversión también va a repercutir en fuentes de empleo en las áreas donde se van a desarrollar este tipo de actividades. Nos referimos a actividades que tienen que ver en tres departamentos, Tarija, Chukisaca y Santa Cruz. Bien, ahí estábamos escuchando a la autoridad, al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, quien se estaba refiriendo a la postergación de la Cámara de Senadores, que ha sucedido hoy, esta jornada miércoles, respecto a la aprobación de tres proyectos de ley. Hablo del 320, 321 y 322, relacionados principalmente a contratos hidrocarburíferos, entre yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y la empresa Vintage Petroleum Boliviano. Y esto por falta de información, es lo que han dicho desde la Cámara de Senadores. Tendremos una ampliación de esta información seguramente más adelante para ustedes. Bienvenidos y hoy, permítame, porque le quiero dar un adelanto de lo que tendremos en nuestro noticiero. Vamos a estar hablando de este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que continúa causando polémica. Y hoy hemos encontrado la palabra de dos personas, palabras importantes que usted va a escuchar. ¿De quiénes se trata? Pues quédese con nosotros. A falta de dinero, tarjeta de crédito. Los delincuentes robaron un vehículo y utilizaron la tarjeta de crédito de la víctima para hacer pagos. Los detalles esta noche en Al Día. Acompáñenos. Y en Deportes, en este día tan especial, queremos resaltar a nuestras atletas que siempre nos representan internacionalmente. Y todos los detalles se los voy a estar contando hoy en la cancha. En Instante C. Al Día. Su vida cambió en cuestión de minutos. Fue a sanarse y salió enferma. Hoy no necesita. Una luz de esperanza. En Instantes. La polémica está instalada. Este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional está movilizando hoy por hoy, Paola, a varios sectores. Bueno, de hecho, varias instituciones fueron convocadas por este sector. Hablamos de la Coordinadora por la Democracia. La denuncia que presenta el señor Álvaro García Linera fue presentada en mayo del 2017. Por lo tanto, está saliendo esta sentencia después de seis años y medio. Es decir, aquí hay un incumplimiento de deberes. Porque de acuerdo al Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional tenía un plazo de 45 días para emitir sentencia. Y curiosamente, hoy, cuando se está discutiendo por dónde debe construirse la carretera en el tramo cuestionado, sale esta sentencia constitucional plurinacional. No toma en cuenta el Estatuto Autonómico. El Estatuto Autonómico pasó por la Constitucionalidad. Es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunció y dijo que este Estatuto Autonómico estaba regido y encuadrado en la Constitución Política del Estado. Esta sentencia constitucional es contraria a la Constitución porque viola las autonomías departamentales que están establecidas en la Constitución Política del Estado. Esta sentencia lo que hace, sale en pleno proceso de discusión sobre la construcción del tramo 2 y 3, una carretera, y nos hubiéramos ahorrado todo ese conflicto si hubiera salido antes y se hubiera diseñado el proceso de hacer una nueva ley. ¿Qué es lo que va a pasar si no hay una nueva ley en seis meses? Lo que pretende hacer la sentencia es amarrar de manos a las autonomías para que no legisle. Y eso no puede ser posible. Entonces, la primera determinación es que la Asamblea Departamental, el gobierno departamental debe seguir legislando en base a su estatuto y a la ley marco de autonomía. Y hay que asentar una denuncia en la Cámara de Diputados para que haga sumariante y conozca todos estos procesos. Todos estos procesos. Es decir, el gran problema ahorita del Estado es que se está judicializando el Estado. Se está administrando vía fallos. Y eso no puede ser posible. Bueno, hay más reacciones. De hecho, este fallo del Tribunal Constitucional ahora es tema de análisis de jurisconsultas. Quienes incluso están diciendo y aseguran que se han detectado algunas fallas y que él mismo violaría las autonomías. Que tenemos que hablar sobre la preservación de todos los parques naturales que existen en Santa Cruz y en Bolivia. Estamos yendo a la catástrofe. Y por lo tanto, tenemos que ver. Y nos están demostrando los hechos que no hay democracia. Están violentando toda la constitución política del Estado. Porque aquí el que manda ya todo es el ministro, en este caso, de justicia. Mandado, obviamente, por el presidente. Pero, claro, los del tribunal, lamentablemente, son obsecuentes. El próximo miércoles estamos trabajando para que se lleve esta coordinadora nuevamente. Vamos a cursar invitaciones absolutamente a todas las instituciones de Santa Cruz. Si es necesario ir a pasar clases allá, a esos lugares, para preservarlo, pues vamos a ir. No vamos a permitir, porque ¿qué es lo que juegan? Como dilatan las cosas, están esperando, van a abrir el camino. Una vez que haya avasalladores, ¿quién los saca? Una vez que están adentro, nadie los saca. Por lo tanto, vamos a prevenir que entre nadie a esa zona, porque eso es lo más importante. Hay que preservar esos acuíferos. A ver, sin duda, lo que hasta el momento podemos ver es que hay preocupación por este fallo. Y esto se ha hecho evidente desde diferentes sectores e instituciones. Incluso hay quienes adelantan a decir que habrá un cambio para mal en el tema medioambiental. Bueno, lo hace público el Colegio de Ingenieros Forestales. Aseguran que lo que se está haciendo es dejar prácticamente una vía expedita para generar daños medioambientales. Con esta sentencia constitucional se ponen en riesgo 3.300.000 hectáreas de bosque que creo que tampoco han sido tomados en cuenta por quienes han trabajado en esta sentencia porque creemos desde un punto de vista que no están tomando en cuenta el valor que tienen los recursos naturales del país. Entonces, eso es muy importante. Estos 3.300.000 hectáreas de bosque pueden ir desapareciendo y se puede ir aumentando, uno, el cambio de uso de suelo, que eso es fatal, el cambio de uso de suelo. ¿Por qué? Porque son zonas boscosas. Por lo tanto, el uso mayor de esta tierra es forestal. Además que vamos a perder biodiversidad, los ecosistemas, flora, fauna. Entonces, no es que estemos alegres con esto porque sí va a haber un cambio, porque sí se están dando los asentamientos, porque somos el tercer país del mundo en tema de deforestación y Santa Cruz es el primer departamento que tiene mayor deforestación. Entonces, sí o sí va a haber un cambio porque está en indefensión. Lo que nosotros decimos los forestales, el indubio probosque, ante la duda debe prevalecer el bosque. Entonces, para nosotros vamos a seguir como profesionales forestales peleando porque esto no siga sucediendo. Seguimos con la mirada puesta en lo que está pasando en Medio Oriente con esta guerra entre Israel y Palestina. Paola, que no solamente está afectando a los lugareños, a quienes pertenecen y han nacido en estas tierras, sino también a las personas que se encontraban allí por algún u otro motivo y que son de otra nacionalidad. De hecho, incluso compatriotas nuestros, bolivianos. El ministro de Relaciones Exteriores ha informado sobre la repatriación de ciudadanos con nacionales. Entre el día lunes y martes ya hemos tenido reportes de bolivianos que requerían apoyo en el área en conflicto. Ubicamos dos grupos importantes de turistas que estaban allá, bolivianos, que habían viajado a Tierra Santa. Uno conformado por 14 personas que estaban en el área de Tel Aviv y otro de 58 personas que se habían movilizado al sur de Israel. Hemos estado desplegando esfuerzos primero por estas personas que sí ubicamos. Desde tomar contacto con las empresas operadoras de turismo que les habían propiciado los viajes, hasta tomar contacto también con las personas que están allá, tratar de un poco ayudarles a tener cierta seguridad, cierto desguardo del Estado boliviano, de sus autoridades, para comunicar las gestiones que estábamos haciendo. Podríamos concretar, si ya, algo específico. Un avión de la Fuerza Aérea Española aterrizó ahí en el aeropuerto cerca de Tel Aviv. Hoy estaba en proceso de viaje, más bien, para aterrizar. Aceptaron que el grupo de turistas que estaba, bolivianos, que estaba en Tel Aviv, pudieran tener un cupo en esa aeronave de la Fuerza Aérea Española. Estos 14 bolivianos, bolivianas que estaban ahí, ya están en territorio español inicialmente, inclusive algunos estaban, un par de ellos estaban tomando ya una, corriendo para tomar una conexión para viajar a Sao Paulo, y los otros tomarán conexión acá para retornar a Bolivia. En relación a este otro grupo de bolivianos, de estos 58 que estaban cerca de la frontera de Jordania, nosotros hemos estado haciendo seguimiento también. Ellos, como estaban en la frontera, agradecieron, digamos, el seguimiento, pero resultaba más fácil para ellos simplemente cruzar la frontera por Jordania y irse hacia Oman, donde estarían esperando o poder tomar un vuelo comercial. Obviamente en la zona los vuelos comerciales están, por lo tanto, saturados. Nosotros estamos haciendo monitoreo para ver si requieren alguna asistencia adicional. Proban el vehículo del interior de un parqueo, a ese nivel la seguridad en nuestro país, pero a esto se suma el hecho de que al interior del vehículo se encontraba la tarjeta de crédito de la propietaria o la víctima al mismo tiempo. ¿Qué pasó con esto? Tenemos información en vivo al respecto. Nos vamos a ir con Carlos Ligerón para conocer más detalles. Información actualizada sobre este tema. Carlos, adelante. Paola, este hecho se registró durante el fin de semana. Los antisociales fueron captados por cámaras de seguridad y esto ayudó a la investigación y también a la víctima con quien nos encontramos en este momento. Señora, ¿usted reconoció el vehículo e inmediatamente lo siguió? Bueno, sí. Buenas noches, Santa Cruz. Buenas noches a todas las personas que me han colaborado. Pero ahorita solamente tenemos el auto donde los delincuentes estaban con nosotros. Falta mi camioneta. Ahorita vamos al coronel y el equipo que me han dado. Gracias a todos, gracias a todas ustedes. El coronel y su equipo especial y todos los de Diprobe se han movilizado. Le agradezco con el alma. No saben cómo, cómo estoy. Mire, sigo con la misma ropa, no puedo cambiarme, no puedo dormir. No saben cuánto me ha costado ese sacrificio. No es el valor de la movilidad. Yo puedo comprarme cuatro o cinco. Es el valor sentimental. Es de lo que yo, una mujer humilde, ha empezado a trabajar, trabajar para hacer esa cosita. Ahora aquí los honores lo tiene. Vamos a hablar justamente con el director de la unidad de Diprobe. Coronel, se ha logrado capturar a los antisociales. En estos momentos se está trabajando para recuperar el vehículo. Sí, hemos aprendido a los presuntos autores de este hecho. En poder de ellos se han encontrado las tarjetas que han robado. Y bueno, también están con la ropa que han perpetrado el hecho, que coincide todos estos elementos con lo que está descrito en los videos. Además, hemos secuestrado el vehículo que han utilizado en dicho hecho. Coronel, ¿tienen antecedentes? ¿Ya se conoce? Estamos trabajando en ello. Tenemos dos aprendidos y un arrestado. Aún estamos haciendo la investigación preliminar y más adelante tendremos esos datos. Gracias al informe. Justamente vamos a mostrarle el vehículo en el que se movilizaban estos delincuentes. Es este motorizado que fue captado por las cámaras de seguridad del parqueo del supermercado de donde sustrajeron la camioneta. Estas imágenes ayudaron justamente a la propietaria, quien ella decía hoy en la tarde que no iba a descansar hasta poder recuperar su camioneta porque tiene un valor sentimental. Entonces, ella continuó realizando el rastrillaje por la zona a ver si encontraba a los antisociales y logró percatarse de que el vehículo estaba por inmediaciones de donde les robaron la camioneta. Es ahí donde ella le toma una fotografía, inmediatamente se lo pasa al grupo operativo de la unidad de Iprobe, quienes llegan hasta el lugar, intersectan el motorizado y logran aprender a estas personas. Uno de ellos todavía tenía la polera de color celeste con la que fue captado por las cámaras de seguridad cuando sustrajeron la camioneta. Estas personas, estos antisociales, luego de robar la camioneta, al día siguiente volvieron hasta el supermercado para comprar con la tarjeta de crédito de la víctima. Esto también llamó la atención y ayudó en esta investigación. En unos minutos más, ya lo decía el coronel, van a continuar los operativos para poder recuperar el motorizado que fue sustraído el fin de semana. Bueno, aparentemente esta es la zona que ellos conocen muy bien y en la que desarrollan estos actos delictivos. Dos personas aprendidas, una arrestada, era el informe que daba precisamente el coronel, el vehículo en el que ellos se movilizaban y todavía está pendiente recuperar el vehículo robado. No se sabe nada sobre eso, no han prestado ninguna declaración en torno a dónde se encuentra el vehículo, qué hicieron con él. En estos momentos justamente le están tomando una declaración policial, los efectivos de Iprobe, para ver si estas personas que han sido aprendidas logran decir dónde se encuentra la camioneta, si es que la vendieron, si es que está en algún lugar. Es un operativo que se ha realizado hace minutos atrás y es por eso de que la unidad de Iprobe continúa trabajando ya para poder recuperar el motorizado. Una camioneta de color blanca que fue sustraída durante el fin de semana de un parqueo de un supermercado ubicado en la zona del tercer anillo, avenida Santos Dumont. En imágenes le mostramos el vehículo en el que se movilizaban estos antisociales. Si es que alguna persona también logra reconocerlo, puede acercarse, lo decía el coronel, a la unidad de Iprobe para realizar la denuncia correspondiente. Bien, Carlos, pendientes entonces de las declaraciones. Declaraciones es información de último momento. Abrimos nuestros reporteros al día y es momento de revisar el material que nos llegó. Este video nos llegó desde el municipio de Puerto Paila. Se produjo un accidente de tránsito entre dos vehículos. Según la persona que nos envió el video, uno de los conductores se encontraba bajo los efectos del alcohol. Según el informe también, ambos conductores fueron trasladados a un centro médico y su estado de salud se mantiene aún reservado. Lo que ocurre en tu calle, en tu barrio o lo que te ocurre a ti es importante para nosotros. Aquí en el Abasto Avenida Piraí nunca limpian. Todos los días pasa algo que cambia nuestra historia. Y tú eres parte de ella. No así, así. Más accidentes de tránsito, discúlpenme, pero es lo que pasa todos los días en la ciudad. Esta vez en el séptimo anillo de la avenida El Cambódromo. Muy cerca de allí. Se trata de un camión que quedó totalmente volcado por el impacto. Ha habido un accidente donde ha habido una señora que la han llevado un poco mal a la clínica aquí en Figueroa. Bueno, el culpable supuestamente dice que es la camioneta. Eso es lo que dicen, ¿no? Y han llevado a un niño también mal a la clínica. Bueno, yo lo diría, ¿no? Que aquí conozcan un propio muelle. ¿Los accidentes son constantes? Constantes, constantes. Inclusive, ¿saben qué? Miren, han puesto ahí los parantes para que no se... Porque ha habido otro accidente. También han puesto allá palos para que no se vaya. Acá también hay peligro. Aquí juegan los niños, juegan pelotas, hay colegios. Muchas veces peligrosas. Esta zona es más peligrosa que aquí en Carpó. Y yo como presidente siempre he solicitado que haya un apoyo aquí. Pero he presentado cartas a la alcaldía. Pero bueno, siempre hay que estar mendigando, ¿no? Junto a la velocidad de la imprudencia, este otro mal al acecho en Santa Cruz. La delincuencia que no para. En esta ocasión, una antisocial burló las medidas de seguridad de un edificio y robó maquinaria de una productora avaluada en un aproximado de 6.000 dólares. Hasta el piso 15 de un edificio ubicado en la zona del tercer anillo, Avenida Bush, subió un delincuente. Cámaras de seguridad captaron todo el recorrido que realizó para cometer el robo. Entró al edificio de máxima seguridad y vulneró todos los sistemas y entró a la oficina y robó una cámara filmadora que equivale a unos 6.000 dólares por lo menos. Una cámara que es una fuente de ingresos para nosotros y no trabajamos sin eso. La cámara estaba acá, estaba guardada bien bonito, listo para agarrar y grabar. La cosa que aprovechó que nosotros fuimos a almorzar, que fuimos, estaba a la oficina vacía, entró en un lapso de media hora, vino, entró, sacó la cámara, lo puso en una mochila y sacó una laptop más que estaba por aquí, una MacBook, que evalúa también en 500 dólares, lo guardó y se fue. Aparentemente el delincuente ya conocía todos los movimientos de los trabajadores de esta productora porque dejaban una llave escondida en este lugar para cuando alguno de ellos salga de la oficina, al retornar pueda abrir la puerta. No sospechan de nadie, quizás un trabajador, extrabajador. Sí, hemos preguntado a todos los trabajadores y extrabajadoras también, igual también nadie sabe acerca del personal, igual nunca se personó y tampoco lo tenemos muy identificado. ¿Has hecho la denuncia? Sí, hemos hecho ya las denuncias pertinentes, verbales, a la policía y ya tenemos un oficial a cargo. La idea ahora es encontrar y saber el nombre. Arrancamos con el primer tiempo aquí en la cancha. En este día especial, en el Día de la Mujer Boliviana, queremos mostrarles algunas de esas atletas que siempre nos representan a nivel internacional y sacan el pecho por todos los bolivianos, además que lo hacen en diferentes competiciones y también disciplinas. Mujeres que sacan la cara por el país, Angélica Barrios en racket, es la mejor en su disciplina, ganando diferentes torneos nacionales e internacionales y es triple campeona mundial. Yoselin Camargo es la mejor fondista del país, recientemente ganó la media maratón de 21 kilómetros en Colombia, además de subir a lo más alto del podio en la corrida de Santa Cruz. María José Rivera en natación, rompe récords nacionales, participó en mundiales y recientemente ganó tres preseas de oro en Paraguay. Ellas son mujeres que luchan por su sueño y son las mejores de Bolivia. De esta manera finalizamos el primer tiempo aquí en la cancha, más adelante les estaré contando la historia de un atleta que consiguió conquistar el Mister Olimpia amateur, pero todos los detalles se los cuento en el segundo tiempo. Concepción le quiere hacer una invitación muy grata a usted y se trata de uno de los eventos más esperados y característicos de este municipio del departamento cruceño. Hablo del Festival de las Orquídeas, un evento totalmente familiar. Quiero invitarlos a que visiten Concepción y sean parte del XXIII Festival de la Orquídea. Nosotros el 13, 14 y 15 vamos a disfrutar del Festival de la Orquídea en el municipio de Concepción. En nuestro municipio, el cual nosotros estamos con todo listo para recibir a todos los que quieran visitarnos para poder apreciar en el hábitat natural a nuestras orquídeas. También van a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestras costumbres. Y por qué no decir nuestras tradiciones que tenemos nosotros como concepcioneños orgullosos de pertenecer a esa tierra colorada. Tiene un mensaje de preservación de la orquídea en su hábitat natural. Ya que se ha visto muy depredada, sacada de su hábitat natural de una manera descontrolada, estamos trabajando para declarar como área natural y protegida. Me siento muy feliz de poder representar a mi pueblo de Concepción, a nuestra flor nativa, que es la orquídea catleya nobilior. Su color es lila con semillas verdes. Antes de la guerra del Chaco se llamaba flor de piedra y luego se llamó ya catleya nobilior. Ya son 23 años que Concepción celebra este festival de la orquídea. Imagínate varias generaciones ya pasando por este festival y participan realmente varios aficionados y expertos de orquídea. Están participando de Cochabamba, de Saavedra, de Concepción, de Zamaipata. También es una fiesta cultural porque vamos a tener varios concursos. Por ejemplo, el concurso de moda chiquitana, detallado en madera. Y vamos a tener un mega espectáculo donde van a haber muchos artistas y también grupos. Por ejemplo, Las Majas estarán también como actriz Romy Paz, estará Andrés Salvatierra. En sí es una fiesta para toda la familia. Quiero invitarlos a que visiten Concepción y sean parte del 23º Festival de la Orquídea, los días 13, 14 y 15 de octubre. Su vida cambió en cuestión de minutos. Fue a sanarse y salió enferma. Hoy nos necesita Una luz de esperanza En instantes Lo invito a que siga estas palabras y acompañe la nota que viene porque estoy segura que esta historia lo va a enternecer y espero de verdad que le toque el corazón para que podamos ayudar a la protagonista. Ella es Luz, se la presento, tiene 11 años. Llega hasta el hospital por una tos y lo que sale es lo que le vamos a contar a continuación. Lo que ella ahora necesita es mucha, pero mucha ayuda y estoy segura que podemos dársela. Tiene dos princesas en esta vida, ¿cierto? Cuéntame, ¿de quiénes se tratan? Ella es Luz Ariane y ella es Scarlett. Son sus dos princesas. Princesas. La unión y el amor son todo para la pequeña Lucecita. Papá, mamá y hermanita son su pilar fundamental en su vida. Ella es Luz, la mayor, tiene 11 añitos. Ella en este momento está con parálisis cerebral. Ella tiene displasia de cadera. Como lo pueden ver aquí, su piecito también lo tiene doblado. Ella está con férula ahorita. Esta es su férula, la sacamos. En este momento, hace años ya llevo con este problema. ¿Ya nació así? Ella no nació así. Ella ha sufrido, ¿qué puedo decir? Negligencia. Cuando tenía casi dos añitos, ha entrado al hospital de niño y ha sufrido lo que viene a ser. Estaba con una tos fuerte. Ha ido el doctor, han discutido con una enfermera y ha venido con una ampolla, lo ha colocado en el suero y lo primero que ha tenido reacción, hincharle los ojos. hinchar sus ojos. ¿Como una alergia? Sí, como una alergia. Ha hinchado sus ojos. Ha entrado a terapia intensiva. Ese día yo, cuando estaba hinchada a mi hija, yo le dije, doctor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué mi hija está hinchando y todo eso? En la mañana. Y el doctor me dice que... su hija está muy mal. Su hija queremos que se lo lleve a otro lado, no queremos que se muera acá, que se vaya a morir a otro lado. Ella, la menor, es la que la cuida todo el tiempo a su hermanita, la que la protege, la que la limpia, la cambia. No le gusta que otras personas ajenas se acercan a ella. Ha creado ese vínculo de hermana, de poder estar al lado de ella siempre. Está jugando con ella, le hace comer, procura que esté bien, si llora mucho va y me busca, le busca a ella, dice que hay que cambiarle pañal, cualquier cosa. Entonces, es ella quien está un tanto muy, muy pendiente de ella. Gracias, mi amor. Tienes cuatro añitos, pero con cuatro añitos la cuidas mucho a tu hermana. ¿Qué querés decirle a tu hermanita? No, yo amo. Ay, mi amor, sí. Ahora usted en nueve años ha luchado para estabilizarla. Ahora ella nos logra comprender, entender, pero ahora requiere de una cirugía inmediata, ¿cierto? Sí, necesita una cirugía urgente porque el hueso se lo está desgastando. Entonces, ya tenemos una cirugía programada ya para la otra semana, el lunes ya se va a internar ella. ¿Cuánto necesita para la cirugía del lunes ya? En el hospital, por ejemplo, nos dijeron que posiblemente la plaqueta que le van a poner hubiera y si no hubiera tendríamos que comprar nosotros. ¿Y cuánto costaría? Está como 1.800 dólares, algo por ahí. Ante esta situación... Sí, no, ante todo no, estamos justamente nosotros también apretaditos y ahorita pues yo también estoy después de la convulsión, tuve que retirarme del trabajo para estar con ella. Parte de la cirugía, yo veo que usted con su esposo la están todo el tiempo arrastrando, moviendo de un lado al otro. ¿Tienen alguna silla de rueda para que ella pueda movilizarse? No, es muy difícil. Trasladarla de aquí a veces en el micro. Como lo ve, ya está grandecita y no se puede manejarlo así nomás. Atentos porque en las últimas horas ha surgido una denuncia de sobreprecio en la adquisición de 39 camionetas por el municipio. Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas ha dado explicaciones. Él dice que a inicios de año los precios eran otros, que ahora las camionetas están más baratas y le ha echado la culpa inclusiva al banco fácil. Más bien que no se acordó del paro del año pasado porque solamente faltó eso, que le eche la culpa al paro ya. Bueno, los vehículos están más caros en este momento, no están más baratos. Hemos hablado nosotros con representantes y nos han dicho que no, que en febrero los precios estaban más baratos. Este tipo de vehículos está en los precios entre 250.000 y 256.000 bolivianos. Ese es el precio comercial. ¿Cuánto pagó el municipio? 278.000 bolivianos. Hay una diferencia de cerca de 22.000 bolivianos. Él hizo una compra posterior, en mayo, cuando estaba acabalmente el problema del banco fácil, y en teoría, por lo que él decía, tendría que haber pagado menos. Pero resulta que pagó más. La camioneta costaba 255.000, la primera compra que ellos hacen está en 278.000, y la segunda compra en 287.000, más cara todavía. Bueno, yo personalmente, en mi condición de concejal, como fiscalizador de todos los procesos y proyectos que viene ejecutando el Ejecutivo, siempre vamos a estar tratando de hacer prevalecer lo que vienen a ser los derechos de todos los cruceños. De entregarle información, uno, que sea información fidedigna, no podemos ser irresponsables en lanzar acusaciones ni supuestos mellando dignidades de otros, pero sí todas las acciones que viene haciendo el Ejecutivo tienen que ser transparentes. Si existe un supuesto sobreprecio, yo estoy pidiendo los informes correspondientes, primero al Ejecutivo, y respecto, ya cuando yo tenga la documentación correspondiente en mis manos, lo vamos a analizar, y si procede a hacer una denuncia, la vamos a seguir. Bueno, usted acaba de escuchar a dos concejales que han vertido opiniones diferentes respecto a este tema de las camionetas y esta supuesta compra con un monto más elevado de lo que corresponde. Pero a continuación, ¿cuál ha sido la respuesta del secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía? Escuchen. Todas las licitaciones públicas están subidas en el SICOES, y además se participa con la parte de subasta electrónica. No es que una empresa presenta y el otro no pueda adjudicar. Señores, subasta electrónica significa que cualquier proponente que está en internet puede bajarse de precio el momento que quiera. Estas cotizaciones han sido presentadas el 15 de febrero. En febrero la economía estaba totalmente estable. Los precios que nosotros hemos cotizado a las concesionarias son precios de lista. En abril-mayo viene el proceso y revienta el problema de fácil. En ese momento los intereses suben, ya nadie quiere comprar, nos están dando créditos, no hay nada. Por ese motivo los precios empezaron a bajar, porque nadie podía vender vehículos. Y posteriormente tenemos septiembre que viene la fe de exposición. Son dos cosas muy distintas. El precio con el que se ha licitado y el precio actual de las camionetas. Los que firman el contrato son Mario Centellas y el alcalde. Exactamente. Porque la norma dice que el primer responsable es la MAE, junto con su director financiero. Yo no he mirado los precios. Hay un informe de una comisión de calificación establecida en el artículo 33 de la ley 1170, del decreto 181. Eso es lo que aprobamos nosotros y adjudicamos. Y posteriormente, después de revisarse por la parte jurídica, participa transparencia, recién llega la firma de contrato. Arrió un depósito en la zona del Segundo Anillo y Avenida Paraguá. Nos vamos en vivo con información de Último Momento Hasta el Lugar. Cristian Guzmán, estamos con usted para escuchar el reporte. Hola, Coimbra, quiero comentarte que en este momento ya los bomberos de Fundasol están en la etapa de enfriamiento de este depósito que puso en alerta a los vecinos de la avenida Paraguá entre Segundo y Tercer Anillo. Y es que justamente este depósito que tiene varias... ...también como combustible en el interior, ardieron en llamas. Según las primeras informaciones, son los propietarios de este lugar quienes estaban realizando quemas, pero en el patio y periódicamente en los últimos días. No son imágenes, precisamente, que muestran lo que acaba de suceder. Están los bomberos de Fundasol trabajando hoy por hoy en el enfriamiento después de que se incendiara este depósito donde aparentemente había combustible al interior. Y es responsabilidad de los propietarios que además, aparentemente también, y vamos a hablar sobre una hipótesis, porque esta es información de último momento por confirmarse, fueron quienes iniciaron probablemente el fuego al interior realizando quemas como a momentos. De forma constante durante los últimos días, nos decía Cristian Guzmán, este es el trabajo, vean ustedes, son los bomberos, han apagado ya el fuego, se realiza un trabajo de enfriamiento en este depósito en la zona del Segundo y Tercer Anillo de la avenida Paraguá. Es información en vivo. Quiero contarles que han inaugurado la exposición de arte Esencia de mi Tierra, donde participan 12 artistas de todo el territorio nacional. ¿Qué es la esencia de mi tierra? Las esencias de mi tierra, ¿qué más puede ser lo que el artista transmite? Como decir, lo que ve, nosotros aquí estamos viendo a través de sus ojos, a través de su talento. La exposición de artes de pintura Esencia de mi Tierra se inauguró el día martes 10 de octubre y finaliza el 31 del mismo mes en la Casa de la Cultura Municipal Raúl Lótero Reyes. Las esencias de mi tierra, desde un toboroshi en flor, una mujer vestida con su tipoy, con todo ese garbo, el Día de la Mujer Boliviana, entonces aquí en esta exposición la están también celebrando. Ley simplemente ha sido una inspiración a Santa Cruz, ¿no? El colorido, las flores, las personas tan queridas que viven acá, con tanta acogida nos reciben. Entonces es una expresión y tengo diferentes técnicas, que es la acuarela, trabajo también pastel seco y también estoy presentando muestras en acrílico. El camba, enamorado del carretero, ¿no? Sabemos que el camba siempre es un personaje muy aventurero, muy... de buenas pulgas, como se dice. Es una expresión así, no muy elaborada, con solamente trazos y tonos de colores azul. Entonces eso es lo que representa al camba enamorado y su viaje con su camba enamorada, ¿no? David, coménteme, esta pintoresca obra de arte, ¿cómo lo hizo? ¿Qué quiso representar? En realidad quería representar la costumbre de antes para poder cosechar. Antiguamente cuando tenían sed los cambas de aquí, como se lo llama, para cosechar el coco. Tanto con la soga que se ayudaban para cosechar, solamente quería representar. Vengan, dejen, que su mente se abra, que puedan interpretar especialmente los niños a su manera, que ven, que persiguen y ojalá que esta exposición les haga un cambio en su vida. En Instante C, al día. Son como estrellas que iluminan el camino de la igualdad. Son la voz de la esperanza y la inspiración de un futuro mejor. Son arquitectas del cambio, construyendo un mundo más justo. Feliz Día de la Mujer Boliviana En Instantes Es verdad, cada 11 de octubre se celebra, se conmemora el Día de la Mujer Boliviana y extiendo mi felicitación para mi hermosa colega, que además es una mujer que definitivamente lleva con mayúsculas ese nombre como ninguna otra. Como las deben llevar la mayoría de las mujeres, empoderada, inteligente, una mujer que siempre se hace respetar y hace respetar lo que piensa, lo que siente y lo que quiere. Agradecida. Y recibo tus palabras, Fer, con tanto cariño y en nombre de todas ustedes, ¿saben? Es un día sin duda para celebrar esta inspiración que hacemos Nazca en nuestros pares, en estos hombres que espero en casa estén yendo de la mano de ustedes, acompañando en pareja todos esos deseos de sus corazones, esas ganas de triunfo, ese propósito que nos da sentido en esta vida. ¿Sabes? En este afán de que este día sea especial, Paulita Banegas, una gran mujer, nuestra compañera periodista, salió a las calles. Es verdad. Y lo que quiso fue llegar con una sorpresa a todas las mujeres. Y lo logró de esta manera. Muchas personas señalan que las flores son símbolo de belleza, y yo creo que sí. Y belleza también son las mujeres bolivianas. Por eso tengo estas flores en mis manos, para darle a todas esas mujeres bellas en su día. Feliz día de la mujer, señoras bonitas, con todo el corazón del mundo. Gracias, tome, mi amor. Feliz día de la mujer. Usted también. Igualmente, felicidades. Gracias, mi vida. Una rosa para otra rosa. Ya. Gracias. Con el corazón contento. Ay, mal negra que la haya alegrado el corazón. ¿Aquí paseando? Paseando. ¿Con quién vino? Con mis dos hijas. Feliz con mi madre, que tiene 90 años, y nos acompaña a ella todavía. Y estaba con deseo de venir por el día de la mujer acá, y la traje. Gracias, Paulita. Gracias. Igual a usted, felicidad. Gracias. Feliz día de la mujer, mujeres hermosas, valerosas, y que lo dan todo, toda su vida y su corazón por todos nosotros. Sáquese, por favor, una rosita, con todo el cariño del mundo, aquí también. Y por ser valienta para criar tantos muchachos. ¿No ves? Y me gusta, porque al recibir la flor veo su sonrisa en el rostro, y me encanta eso. Sí, gracias. ¿A quién no le alegra una rosa, no? Me alegra una rosa que me la dé una chica tan bonita. No, gracias, señora. Y que las adulen mucho hoy y todos los días. Muchas gracias. Gracias. Tome para usted en el día de la mujer. Muchas gracias por todo, feliz día de la mujer también para todos, para todas las mujeres en este día especial, que somos mujeres luchadoras, valientes, y que siempre salimos adelante. Una flor para vos, feliz día de la mujer. Gracias por existir y por salir siempre adelante. Muchas gracias, se lo agradezco. Igualmente a usted, muchas felicidades por el día de la mujer, igual. Gracias. Y aquí, trabajando en el día de la mujer. Así es, nos tocó trabajar, como siempre. Pero muy orgullosa de ser una mujer trabajadora, ¿cierto? Así es, es cierto. Muchas felicidades para usted y para todas las mujeres bolivianas. Les deseo todo lo mejor en este día y que lo pasen bien. Gracias, señorita. De verdad, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Soy fanático de sonrisas como las que acabamos de ver de esas mujeres tan lindas que han recibido sus flores. Un acto que de verdad nace desde la humildad, desde el cariño, y que muchas personas, incluso en este día, muchas mujeres, hasta lo critican diciendo que no necesitan flores, sino seguir conquistando espacios y seguir ganando esos derechos que le corresponden. Y en algo estoy de acuerdo. Este es un día más que para celebrar, para conmemorar y recordar que todavía hay mucho trabajo por hacer. Se está avanzando, sí, seguro a pasos pequeños, pero estamos en ese camino de todos entender, reconstruirnos además y poder entender lo importante que este día debe ser en la cabeza de todos y cada uno de los bolivianos. Y aunque este día no es suficiente, las flores son siempre bienvenidas. Es verdad. Ahora, ¿qué nivel de importancia le da la gente a esta fecha en especial? Salimos a las calles y les preguntamos cuál es la relevancia del Día de la Mujer hoy por hoy. Escuchemos. Cada 11 de octubre se celebra el Día de la Mujer Boliviana. Y hemos salido a preguntarle a las personas, ¿por qué es tan importante celebrar en este día? Acompáñenme a ver. ¿Por qué es tan importante agasajar a la Mujer Boliviana? Porque la Mujer Boliviana cumple muchos papeles, como les decía. El más importante es ser mamá. Es la que siempre está ahí en el hogar, siempre pendiente de los hijos, el trabajo, el colegio. Mira, no se trata de celebrar solamente este día. Yo creo que cada día tenemos que apreciar a nuestra, ya sea madre, hermana o compañera. Darle un gesto por ese día especial, digamos, es algo lindo que ellas quisieran ver o sentir de parte de uno. Por ejemplo, a mí, mi madre me sacó solamente a ella adelante. Y eso se lo agradezco mucho, porque gracias a ella yo soy todo lo que soy ahora. Porque primeramente la mujer es quien nos dio la vida, ¿no? Y hay que tenerle mucho respeto y ponernos en su lugar. Creo que es importante recordar el labor arduo que realiza cada mujer, ¿no? No solamente como mujer, sino como ama de casa, como esposa, como hija. En los que tal vez uno dice, está en casa y no hace nada, es ama de casa. Pero sin embargo, en la casa hacen muchas cosas y no se les valora. Pues sacanla a pasear, ¿no? Darles unos buenos momentos para recordarla más adelante. Somos importantes más que todo porque somos mujeres, nos queremos, valoramos toda la vida y damos también a un ser querido. Somos especiales, ¿no? Todas las mujeres, ya sea a las madres, las tías, las hermanas, somos tanto muy especiales. Que se mantenga, ¿no? Lo que es el respeto a las mujeres, tanto a la madre. ¿Un mensaje para todas aquellas mujeres en este día? Todos los días es Día de la Mujer, creo. Que la pasen bonito, que tengan un bonito día. Pues mira, la verdad que gracias por todo el apoyo que me dio a mi madre. Sí, porque así me presenta para mí y ahora en general todas las mujeres, pues no, este, respetarla, pues más que todo. Pues para mi madre, para ti que siempre estuviste conmigo en la buena y en la mala, que me diste un abrazo cuando yo más lo necesité, te quiero mucho. Que disfruten ese día, pero no solamente ese día, como recalco, todos los días son días especiales para la mujer. Y que vivan cada día como si fuera el último, pero siempre disfrutando sabiamente, ¿no? Que tengan muchas felicidades por el día y que se valoren muchísimo porque son importantes cada una de ellas. Con mis madres, especialmente con mis madres, que siempre me ha llevado a salir adelante. Y bueno, estoy donde estoy, gracias a ellas. Bueno, que la pasen bonito en su día, ¿no? A todas las mujeres esas bellas. ¡Feliz Día de la Mujer Boliviana! 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 Y sabe, en este 11 de octubre podríamos nombrar a muchas, a cientas, miles de mujeres bolivianas por su esfuerzo. Mujeres que de verdad en este día sacan la cara por su género. Pero sabe, la vamos a nombrar a ella principalmente por su trayectoria como doctora y por tratar temas que tienen que ver con los cánceres femeninos. Es Gladys Quiroga. ¿No la conoce? Queremos presentársela. Destacada en el ámbito científico, lo invitamos a conocer más de ella. Yo he nacido en Pulacayo, en Potosí, cerquita de la sala de unión. Mi título de base es bioquímica farmacéutica. Esto es lo que quiero hacer, la citología, para la detección del cáncer. Yo he sido la primera docente de citología en la Facultad de Medicina. Bélgica me pagó un curso. En Inglaterra y en el centro de tumores, en Milán, en Italia. Quería tener el conocimiento completo. Estoy hablando con la persona que trajo a Bolivia el realizar estas pruebas de citología para detectar el cáncer de cuello uterino. Sí. De no ser por usted, tal vez esas pruebas hubieran llegado mucho más tarde o no hubieran llegado. Hubiera venido más tarde, seguro. Doctora. ¿Por qué? Es un honor. ¿Por qué? No, no, no. Sí, doctora. Eso no. Vamos a ser más modestos. Porque ahí no hay ningún mérito. He trabajado en el Hospital de Clínicas sin sueldo un año. Y he sido docente en la Facultad de Medicina, he empezado a enseñar la citología, ese año con un sueldo de, me acuerdo siempre, ganaba 500 bolivianos. Todos estos gatos, soy la dama de los gatos, todos estos gatos, pueden sacarle la foto, son de gato. Lo que me interesaba, les digo, no era la plata, me interesaba enseñar. Me he ido con una beca a Francia por seis meses y me quedó 30 años. El tiempo que he vivido en Francia, que he trabajado, he enseñado también en la Facultad de Medicina, he participado en los equipos de investigación científica de altísimo nivel. He trabajado con tres premios Nobel en París y no he roto la relación con Bolivia. Yo venía cada dos años, cada año, y siempre dictaba talleres. A mis mejores alumnos les he pagado clases de francés y les he conseguido becas a Francia. ¿Y usted, doctora, que ha sembrado semillas de conocimiento por el mundo? De curiosidad. A ver, cuando usted examina la lámina al microscopio, está buscando. ¿Todo esto es normal? Ah, aquí hay una que no es normal. El cáncer no son unas células atípicas con núcleos o tal o cual, de tal o tal tamaño. El cáncer es una mujer. Está en el cuello uterino de una mujer. Esa mujer es madre, es esposa. En lo que concierne el cáncer cérvico uterino, el papá Nicolau permite detectar antes que sea cáncer. ¿Y esto es artesanía boliviana? Todo eso es a las citas. Hay un poco de ruso, un poco de... Ese cenicero es... Viene de la África. Bueno, el chiquito es japonés. Para hacer el perfil completo, edad de la primera relación sexual, número de compañeros sexuales, número de hijos, edad del último parto. ¿Sabe cuál, qué dato me ha golpeado? La edad de los huérfanos, cáncer de cuello uterino, entre 8 y 12 años. Esto es importante, estimula. No voy a decir que no me interesa, me estimula. Este me estimula, tal vez más que este. Este es de mayor nivel, pero este es el reconocimiento de los pacientes. Este es más humano. Ahora estoy en otra etapa de la vida. Ya he pasado a la vereda del frente. Acompaño a la asociación de pacientes con cáncer desde... He empezado con ellas cuando hemos hecho la huelga de hambre para recibir atención. Porque entiendo, porque esto que le he dicho, el laboratorio es frío. Otra cosa es estar en contacto con la paciente. Arrancamos con el segundo tiempo aquí en la cancha. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer a María René Vargas, una atleta que se dedica al fisicoculturismo y que consiguió conquistar el Mister Olimpia Mateo. Potenta, feliz y con las ganas de seguir trabajando más para representar a nuestro país. Esto era uno de mis objetivos. Ya venía marcándolo hace como tres años, ya como profesional de fisicoculturismo en mi categoría figure. ¿Quién dijo que las mujeres es el sexo débil? Ella es María René Vargas. Una mujer de lucha, esfuerzo y disciplina. Por eso ganó la tarjeta profesional en culturismo, que se realizó en la gina. Todo atleta en lo que es culturismo, fisiculturismo, es un logro mayor, ¿no? Porque ya sos un atleta profesional. Conseguí la tarjeta como profesional, donde eso me habilita para competir ya a nivel internacional, con atletas profesionales, para llegar a lo que es al Mister Olimpia, donde todo culturista quiere llegar. Vargas, de 27 años, lleva 10 años en esta disciplina, demostrando que está para grandes cosas. El siguiente paso ya como atleta profesional, vamos a ir a Brasil a competir. El 25 de octubre estoy viajando, pero compito el 29. ¿Pero quién es María René Vargas? Una persona un poco seria. Cuando se enfoca en algo, está ahí con la cabeza dura, basta conseguir. Lo cierto que la deportista María René Vargas es un atleta al 100%. Para empezar, es mucha disciplina. Disciplina, constancia, hay que ser persistente, entrenar de lunes a domingo. Y así como ella, estaremos conociendo a diferentes atletas que también conquistan, tanto nacional como internacionalmente, las diferentes competencias. María René Vargas se va a enfrentar este 25 de octubre, que va a debutar de manera profesional en Brasil, y en noviembre viajará a Estados Unidos. Le deseamos la mejor de la suerte y todas nuestras vibras se las mandamos a ella. De esta manera finalizamos el segundo tiempo aquí en la cancha. Sábado, uno de los problemas más latentes en las calles del mundo es la cantidad de automóviles que hay circulando y lo que esto causa como daño al medio ambiente. La consigna de aquí en más, buscar alternativas más sostenibles. Por eso quiero que preste toda su atención a este informe especial de la red de noticias, Alba Visión. No hay duda que el automóvil es el rey del transporte y la aspiración de muchas personas. Pero ¿y si un día lo dejamos de lado? En los años 70, varios países europeos vieron limitado su acceso a combustible por los conflictos políticos mundiales. Los precios se dispararon y rendir el combustible era muy importante. Entonces decidieron promover un día sin automóviles. El acto se repitió en varios países por los años siguientes y en el año 2000, la Comisión Europea finalmente lo declaró como un día oficial, ya no por la crisis petrolera. Ahora es que ya no hay espacio para tanto vehículo. La congestión vial en América Latina es cuanto menos atroz. En Bogotá, por ejemplo, usted puede perder al año hasta 272 horas en el congestionamiento vial. Esto equivale a 34 días laborales perdidos. Especialistas estiman que en el mundo hay más de 1.400 millones de vehículos y la cifra sigue creciendo. Un sistema de transporte público deficiente es la principal razón por la que millones de personas en América Latina compran un vehículo privado, aun cuando los viajes sean muy cortos. La mayoría de los movimientos en vehículos automotores en el mundo urbano, la mayoría, más del 50%, y es válido en América Latina, es para distancias inferiores a 5 kilómetros. El 16% de todos los gases de efecto invernadero del mundo los emiten los vehículos privados. En algunas partes de México, el 60% de la contaminación en el aire la provocan los autos. Y en Perú, esta cifra alcanza el 70%. Cuando los sistemas de transporte urbano son incoherentes y desfinanciados, pueden incrementar la contaminación sónica y del aire, dañando el medio ambiente, reduciendo las oportunidades de actividad física y contribuyendo a accidentes de tránsito. Crear infraestructura adecuada para los peatones o bicicletas es imprescindible para dejar el automóvil de lado. Hay ciudades que ya dieron el primer paso. Bogotá tiene una de las redes de infraestructura ciclista más extensas. Son más ya de 200 kilómetros de infraestructura ciclista, por ejemplo. Y claramente han logrado integrar esta infraestructura ciclista a las mejoras también para la infraestructura peatonal y además con toda la interconectividad con el sistema de transporte público. Caminar más, sacarle el polvo a la bicicleta y salir a rodar son alternativas que benefician nuestra salud y que el medio ambiente también agradece. El agresor tiene antecedentes. ¿Esto había sucedido antes? Este es un caso más, dolorosamente lo tenemos que decir así, de violencia contra la mujer. Nos vamos hasta Cochabamba para escuchar lo que dice la directora de Género Generacional. Ella se apersona a Lejlin el 10 de agosto. Se apersona a lo que es a Lejlin de la Epinorte, interpone la denuncia. En aquel momento ella ya venía después de semanas de lamentablemente haber recibido la golpiza que le dio este sujeto. Ella ya tenía una relación de cinco años con él. Los vecinos refieren que días antes a este último hecho escucharon gritos, discusiones, de lo cual no tenemos ninguna referencia. El último contacto con ella es el 2 de octubre, donde ya, lo vuelvo a repetir, ella tenía medidas restrictivas. Lamentablemente se da el hecho anoche donde ella en su discurso refiere de que, bueno, el sujeto ingresa, se trepa, a pesar de las medidas restrictivas. Ellas no alcanzan a pedir auxilio como tal. Entran en una discusión donde el sujeto le decía que vuelva sí o sí con él. Y al decirle a ella que ya no iba a volver más con él, es donde este sujeto enloquece y directamente le mete el cuchillo en el abdomen. Alejandra, de 22 años, se está debatiendo entre la vida y la muerte. Sin embargo, la madre y otra hija corrieron con mejor suerte. Las más importantes heridas penetrantes abdominales que han logrado atravesar. Heridas penetrantes en abdomen, heridas en tórax, heridas en extremidades. En el hospital Univalle, hasta aquí llegaron estas tres mujeres agredidas por su expareja, tres que están ahora internadas. Una de ellas tiene heridas en nueve partes del cuerpo, la otra siete, y la mamá, que tiene por nombre de su novia, por lo menos cinco en área abdominal. Todas se encuentran estables, sin embargo, todavía están bajo observación. Dos de ellas necesitaban cirugía de emergencia en el momento y que, bueno, prácticamente las tres necesitaban cirugía, pero dos de ellas tenían urgencia quirúrgica y los doctores intervinieron anoche a las personas que estamos citando. La paciente Alejandra Arispe, de 22 años de edad, sacó la valoración primeramente a pedido del servicio de emergencias por un trauma abdominal penetrante. Bueno, a la valoración inicial en emergencias, esta paciente trae heridas penetrantes en abdomen y heridas en tórax, heridas en extremidades. Y a la exploración, pues, se nota que estas heridas penetran en la cabeza abdominal, motivo por el que se pasa a una laparotomía exploradora. Las más importantes heridas penetrantes abdominales que han logrado atravesar todas las capas de defensa de la pared, afortunadamente no ha habido lesión de órganos vitales ni de órganos intestinales, sin embargo, sí ha habido un sangrado importante, lo que nosotros llamamos hemoperitoneo. Vamos a continuar revisando el material que nos llega hasta nuestros reporteros al día. Este video nos lo enviaron desde Satélite Norte. Mostraron aquí los vecinos su preocupación debido a una fuga de agua en el mercado. Como se puede observar en las imágenes, una gran cantidad de agua se derramó por toda la avenida principal y este problema persistió durante varias horas hasta que finalmente lograron repararlo. Hasta nuestra sala de redacción nos llegó el siguiente video. Desde el Plan 3000, un grupo de padres de familia denunció a la presidenta de la Junta Escolar del Colegio Boliviano Holandés por la desaparición de fondos destinados al pago de profesores. Los padres de familia señalan que tenían más de 30.000 bolivianos en una cuenta, pero no hay dinero disponible para pagar a los profesores ni para pagar a la confeccionista de los uniformes del Colegio Fiscal. ¡Suscríbete al canal! Lo que le voy a contar es realmente alarmante y más que informarlo, es una invitación a la reflexión. La Fiscalía General en lo que va del año ha recibido 36.000 denuncias de casos por violencia familiar. El 74% de ellos centrados en el eje Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Aquí, en el informe. Es un día para reconocer las luchas, los esfuerzos, las virtudes. Pero debemos reconocer que en la actualidad, en nuestro país, y no podemos dejar de lado y olvidar a aquellas mujeres, niñas, madres, hermanas que no se encuentran ya con nosotros. En el Día de la Mujer, la Fiscalía General del Estado ha presentado datos alarmantes en el país. Más de 36.000 casos fueron ingresados justamente hasta esta institución de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Mil casos más que en la gestión pasada. Los departamentos con mayor incidencia son los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, como el eje central de nuestro país. Tenemos 36.422 mujeres víctimas de estos hechos. Del 1 de enero al 9 de octubre del 2023. Es importante resaltar esto. Se han registrado también un incremento de 1.038 casos, más de mujeres víctimas, niñas y adolescentes. Arrancamos con el alarga aquí en la cancha. El técnico de la selección boliviana Gustavo Costas habló previa al partido contra Ecuador. Primero, como lo dije a los jugadores, tratar de cambiar la imagen que dejamos del último partido. Eso es fundamental. Y los tres puntos nos vienen para poder ilusionarnos de nuevo y meternos en la pelea. Y bueno, es un equipo que tiene muy buen control de balón. Jugadores muy, como Valencia, que no le puede dejar un metro, pues sabés que es muy peligroso. Así que tenemos que estar muy atentos, muy concentrados. Dijar está bien. Está bien, pero bueno, vino cansado en lo normal. Casi tardó dos días y pico en llegar. Pobre. Pero bueno, vamos a guardarlo. Vamos a tenerlo en el banco. Y ojalá que pueda entrar algunos minutos después. El partido se jugará este día jueves a partir de las 7 de la noche, donde Bolivia enfrentará a Ecuador por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 por la fecha número 3. De esta manera, finalizamos la cancha y continuamos con más noticias aquí en El Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prestenme su atención porque es momento de mostrarle y contarle cuáles actividades estarán disponibles para que usted vaya y pueda disfrutar de ellas. ¿A dónde vamos? Ahora le decimos, mire. Jueves 12 de octubre, actividad taller, primeros auxilios e incendios. Muy importante, por cierto. Dos y media de la tarde, Centro Cultural Hamacas, en la avenida Beni, calle número 2 Oeste. Tenemos otra actividad también para recomendarle para este jueves 12 de octubre. Audiciones, coro infantil, voces del cielo. A las 4 de la tarde y esto en el Centro Cultural El Pajonal, que está en el barrio Hawái, calle número 9. Asista cualquiera de los dos, dependiendo de qué es lo que a usted le gusta más. Esta es la agenda que tenemos y le hemos dado para mañana. Bueno, antes de cerrar el noticiero, quiero contarles que a veces decimos que los perros, al único que le falta es hablar, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, ahora quiero mostrar las siguientes imágenes porque les cuento que ellos también hacen trucos y justamente este perrito, lo que está viendo en este momento, va a hacer unos trucos con la pelota. Vea la siguiente. Un perrito malabarista. Qué loco, ¿no? No sé si se está rascando en primera instancia con la pared. Qué habilidad, ¿no? Claro, y justo le ponen ahí la pelota como dando la ilusión. Pero, quién sabe, también es malabarista de profesión. Es malabarista, sabe que tiene la pelota, vea. Bueno, bueno, bonito video. Todos los videos de perritos a mí me gustan muchísimo y la gente también, ¿no? Bueno, hemos llegado al final, amigos queridos. Y un saludo una vez más, Paola, querida, para vos en este Día de la Mujer. Bella palabra, Fe. Felicidades. Qué amardadas. A usted le falta un discurso. En privado lo decimos. Gracias a ustedes, que disfruten. Feliz día. Nos vamos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Permiso. Gracias. 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 Gracias.